Lo que quieres yo no sé, yo no puedo comprenderte Caprichosa como el viento, hoy me pides más amor Y mañana que te deje Que te corte aquella flor, que me suba aquella rama Que me quede, que me vaya, que te abrace fuerte Y que te diga adiós Caprichosa como el viento